y estamos en contacto ya con Lara Ferrini, que es integrante de la campaña contra la violencia hacia las mujeres de allí, de Fiskemenuco, de General Roca. Y están en este momento finalizando la marcha que comenzó a las 19 horas, que justamente fue convocada para repudiar y para pedir justicia por Nicola. Así que vamos a darle la bienvenida y buenas noches. Lara, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Acá estamos terminando la movilización, pidiendo justicia por Nicol. Bueno, contanos un poco cómo se desarrolló hoy esta jornada, esta movilización, esta marcha. El sábado, Oscar Carriqueo violó y mató a Nicol Posada. Ante eso, seis niñas se quedaron sin madre y en un estado de vulnerabilidad, que nosotras realmente denunciamos porque nos parece que el Estado se tenía que hacer cargo de cuidar a Nicol y de cuidar a su familia. Ante eso, salimos a hacer una colecta y ayer definimos con la familia hacer esta movilización, que fue a las 7 de la tarde, donde se acercaron muchas familias, compañeras, compañeres y organizaciones a pedir justicia. Nicol, ¿cuál es la situación del Alto Valle de la provincia de Río Negro respecto de la violencia de género y de los femicidios concretamente? Porque sabemos que lamentablemente no es la primera situación que ocurre allí en esa zona. ¿Cómo lo analizan ustedes como organización? Bueno, nosotros somos de la campaña por la emergencia en violencia contra la mujer y exigimos, no solo acá, sino en todo el país, hoy en Argentina están matando a una mujer cada 30 horas, que se declare la emergencia justamente, porque nosotros hacemos voluntariado, hacemos acompañamientos a mujeres en situaciones de violencia y vemos que el Estado está ausente, que faltan recursos para prevenir y erradicar la violencia. Y aún no hay más, con el gobierno de Javier Milei y de Victoria Villaruel, que cerraron el Ministerio de Género, que niegan la desigualdad de género y que incluso ahora cerraron la obra pública y acá en la ciudad de General Roca se estaba construyendo una casa de refugio que realmente necesitamos y que quedó parada porque, bueno, no mandan las partidas de nación. Por lo tanto, para nosotras hay que seguir exigiendo, defender lo que tenemos, no podemos permitir que nos cierren todos los ministerios y que nieguen la desigualdad. Y nada, luchar por todo lo que falta. Pero bueno, acá en esta ciudad este año es el primer femicidio, pero en la provincia de Río Negro sabemos que hubieron en la historia más de 100 femicidios y en la ciudad de Zipoleti, que es acá cercana, es una ciudad que tuvo dos triples femicidios y que se la nombra como la capital del femicidio, lamentablemente. Lara, recién decías que ayer estuvieron con la familia. Nicole tenía denuncia ya contra su pareja. Contanos un poco también de ese contexto. Sí, los vecinos ya le habían sacado de una situación de violencia y algunas compañeras le habían acompañado. Por ejemplo, ella hace años quería ligarse las trompas y estaba esperando el turno y eso no lo había podido hacer. Y bueno, no solo ella vivía en una situación de violencia, sino que había cinco niñas, hijos de los dos, del femicidio de ella, que estaban en una situación de violencia. Lara, ¿la familia acompañó hoy la marcha? ¿Estuvo ahí encabezando la movilización? Sí, la familia acompañó y definimos convocar mañana también para ir a CNAF. Bueno, nosotras no solo exigimos justicia, sino que queremos que realmente el Estado se encargue de cuidar y de proteger a las infancias que hoy se quedaron sin madre. Así que mañana vamos a ir a CNAF y el lunes que viene vamos a volver a movilizar. ¿Están al resguardo de familiares? Sabemos que, bueno, obviamente estamos hablando de infancias. No brindar detalles, obviamente, pero ¿están al resguardo de familiares? ¿Están al resguardo del Estado? Sí, están al resguardo de familiares. Bien, bien. Bueno, queremos agradecerte muchísimo, Lara, por estos minutos y también vamos a estar en comunicación, obviamente. Hoy se lo imputó y se le brindó prisión preventiva a Carriqueo. Sí, tiene cuatro meses de prisión preventiva y, bueno, nosotras exigimos que se le dé una condena ejemplar. Seguramente se le dará perpetua, pero vamos a estar en las calles para que eso pase y para que prevenir y poder evitar que haya otros suicidios. Queremos parar con esto y para eso es necesaria la presencia del Estado. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Lara, por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, ahí estábamos charlando con Lara Ferrini, quien integra la campaña en la emergencia en violencia de género ante un nuevo femicidio en nuestra provincia. Una joven de 27 años, mamá de 5 hijos, hijas, que hoy se han quedado huérfanos sin su mamá en un contexto de mucha vulnerabilidad, que ya había tenido situaciones de violencia, por lo que mencionan. Saliendo nuevamente a la calle ante también la necesidad de un Estado presente. Recién detallaba Lara lo que está sucediendo a nivel nacional con el cierre del Ministerio de las Mujeres, el no envío de partidas presupuestarias y el no dato menor que decía que se estaba construyendo una casa de refugio sumamente necesaria para la ciudad de Fisca y Menuco de General Roca, que hoy se encuentra parado porque obviamente no se dispone de los fondos. Exactamente. Decir que desde el punto de vista de la causa judicial está bastante avanzada, se ha hecho la autopsia correspondiente al cuerpo de Nicole y se ha comprobado de forma científica que fue violada y que fue golpeada como elemento contundente, que fue el que le quitó la vida finalmente y que fue el autor de esos golpes, su pareja, Oscar Carriqueo. Pero claro está que no es la solución, la confirmación y la pena para esta persona. Si bien de alguna manera se avanza en lo que tiene que ver con el reclamo de justicia, lo ideal es que no se llegue a este tipo de circunstancias, de situaciones y por eso es el reclamo de la presencia del Estado en momentos previos, como por ejemplo cuando Lara comenzó a hacer las presentaciones judiciales correspondientes. Exactamente. Y ante la necesidad, recién hablábamos de una mujer que estaba intentando tener un acompañamiento en materia de salud para poder, bueno, ligarse las trompas, que esto no pudo llegarse. Bueno, una situación de vulnerabilidad muy, pero muy compleja y un Estado que evidentemente no estuvo a la altura de las circunstancias. Así que vamos a seguir ahí al pendiente y en contacto, obviamente, de cómo continúan las distintas organizaciones y obviamente acciones que vayan realizando y también lo que tiene que ver obviamente con la causa judicial. Muy bien, momento de hacer el último corte en el encuentro informativo. En un ratito seguimos con más.